Hola, muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 23 de septiembre y estamos en la semana 25 de El Tiempo Ordinario. El Evangelio del día de hoy es Lucas 8, 16 al 18. Jesús quiere que seamos luz que ilumine a los demás. Un candil no se enciende para esconderlo. No tiene que quedar oculto lo que la palabra nos ha dicho. Debe hacerse público. Si actuamos así, será verdad lo que al que tiene se le dará, porque la palabra multiplica siempre sus frutos en nosotros. Y al revés, al que no le haga caso, se le quitará hasta lo que cree tener. Quedará estéril. Pero no porque en sí se le quite la palabra, sino porque no ha sido capaz de transmitirla. Uno de los frutos mejores de la palabra de Dios que escuchamos, por ejemplo en nuestra Eucaristía, es que se convierta en luz dentro de nosotros y también en luz hacia los demás, hacia afuera. Por eso la escuchamos, para que evangelizados primero nosotros mismos, evangelicemos a los demás, o sea, anunciemos la buena noticia de la verdad y del amor de Dios. Lo que recibimos es para edificación de los demás, no para guardárnoslo. Como la semilla, no está pensada para que se quede enterrada, sino para que germine y dé fruto. Tenemos una cierta tendencia a privatizar la fe, mientras que Jesús nos invita a dar testimonio ante los demás. ¿Qué efecto evangelizador tiene el que un político o un deportista o un artista conocido no tenga ningún reparo en confesar su fe cristiana o su adhesión a los valores más profundos? ¿Iluminamos a los que viven con nosotros? ¿Les hacemos más fácil el camino? ¿No hace falta escribir libros o emprender obras muy solemnes? ¿Cuánta luz difunde a su alrededor aquella madre sacrificada, aquel amigo que sabe animar y también decir una palabra orientadora, aquella muchacha que está cuidando de su padre enfermo, aquel anciano que muestra paciencia y ayuda con su interés y sus consejos a los más jóvenes, aquel voluntario que sacrifica sus vacaciones para ayudar a los más pobres, no encienden una hoguera espectacular, pero sí un candil que sirve de luz piloto y hace la vida más soportable a los demás. El día de nuestro bautismo, lo repetimos también en la vigilia pascual cada año, se encendió para cada uno de nosotros una vela tomada del cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado. Es un gesto que nos recuerda a nuestro compromiso, como bautizados, de dar testimonio de esa luz ante las personas que viven con nosotros. El Vaticano II llamó a la Iglesia Lumen Gentium, o sea, luz de las naciones. Lo deberíamos ser en realidad, comunicando la luz y la alegría y la fuerza que recibimos de Dios, de modo que no queden ocultas por nuestra pereza o nuestro miedo. Jesús, que se llamó a sí mismo la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, también nos dijo a sus seguidores, vosotros sois la luz del mundo, somos la iglesia misionera que multiplica los dones recibidos comunicándolos a cuantos más mejor. Así que a fermentar ambientes, a iluminar, a llevar lo que hemos recibido, que hemos de darlo también gratis a los demás. El día 23 de septiembre celebra la Iglesia la memoria de San Pío de Pietrelcina, llamado originariamente Francisco Forione Denuncio, hijo de Gracio María y de María Josefa. Nació en Petrelcina, provincia de Benemento, Italia, el 25 de mayo de 1887. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia arcipestal de Santa María de los Ángeles y en 1899 recibió la primera comunión a la edad de 11 años, el 27 de septiembre a los 12 del Sacramento de la Confirmación. A la edad de cinco años prometió fidelidad a San Francisco de Asís y comenzó, comenzaron para él los primeros fenómenos místicos, éxtasis físicos, espirituales, visiones del Señor, de la Virgen María, de San Francisco, del Ángel Custodio, que no comunicó a nadie hasta el año 1915, pues creían que eran cosas ordinarias que le pasaban a todo el mundo. El 22 de enero de 1903 vistió el hábito capuchino en Morcone y recibió su nuevo nombre, Fraipío de Pietrelcina. Emitió los votos religiosos temporales en esa localidad el 23 de enero de 1904 y los perpetuos el 27 de enero de 1907. Luego cursó los estudios de filosofía, teología, en los centros de formación que los capuchinos de la provincia de Folla tenían en Santa San Elía, en Pisani, San Marco la Cátola, Serra Capriola y Monte Fusco. Y en su camino hacia el sacerdocio sacerdocio recibió órdenes menores, el subdiaconado, el diaconado y la ordenación sacerdotal en Benevento el 10 de agosto de 1910. Una enfermedad misteriosa le obligó a dejar el convento y a buscar el clima y los aires de su Pietrelcina natal, desde los primeros meses del año 1909 hasta el 17 de febrero de 1916, fecha en que se incorporó a la fraternidad capuchina de Santa Ana de Folla. En estos años, sus penitencias, sus largas horas de oración, su lucha denodada contra los ataques del demonio, los fenómenos místicos antecitados que se repetían y a los que hay que añadir la coronación de espinas, la flagelación y las llagas en su cuerpo desde el mes de septiembre de 1910, que ante los ruegos insistentes al Señor permanecieron por unos años invisibles. En los años 1915 al 17, durante la Primera Guerra Mundial, con prolongadas ausencias por motivos de salud, sirvió como soldado a la nación en Berevento, Nápoles y Folla. El 28 de julio de 1916, con la intención de tomar durante unos días el aire puro de la montaña, subió por primera vez a la fraternidad de capuchinos de San Giovanni Rotondo y regresó de nuevo a este pequeño pueblo del Monte Gargano el 4 de septiembre y en este convento, silencioso y solitario al principio y bullicioso y concurridísimo después, lo quiso el Señor durante los 50 últimos años de su vida, hasta el 23 de septiembre de 1968, cuando muere. El 18 de septiembre de 1918 recibió las llagas en las manos, en los pies y en el costado, entre otros carismas extraordinarios. El leer las conciencias, la bilocación, bueno, muchos carismas. También eso supuso mucha investigación e incluso condena del santo oficio que le obligó a vivir ocultamente, ¿no? A no mantener ni siquiera ni recibir visitas, ni mantener correspondencia y celebrar la misa en privado. Pero en los muchos años en que pudo ejercer sin trabas el ministerio, el Padre Pío realizó una intensa y sorprendente labor sacerdotal, centrada en el altar, la Eucaristía, y en el confesionario que impulsó a muchos miles de hombres y mujeres de todo el mundo hacia la santidad. Ayudó a otros a recobrar la fe o a encontrar a Dios y enriqueció además a la iglesia con obras tan importantes y beneficiosas como la Casa del Alivio del Sufrimiento y los grupos de oración del Padre Pío. Como hemos dicho, el Padre Pío murió casi de forma inesperada a las 2.30 de la madrugada del día 23 de septiembre de 1968. Luego tuvo una manifestación de funeral realmente muy larga, cuatro días, ¿no? Hasta que fue enterrado en el día 26 de septiembre. El día 2 de mayo de 1999 fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro de Roma y reconoció también la santidad del Padre Pío de Petralchina, primero ya digo declarándolo beato, y la canonización el 16 de junio del 2002, también por por San Juan Pablo II. El Padre Pío se destaca sobre todo por su amor a la Virgen, su piedad, sus largas horas de oración, su, como hemos dicho, lectura de las conciencias, la confesión y un hombre realmente ejemplar en todos los sentidos. Ayudando también, pues, a los enfermos y a todos los que sufren, ¿no? De ahí esa casa que se llama el Hospital Alivio del Sufrimiento, ¿eh? Y sigue siendo, pues, una persona muy querida y muy buscada, ¿no? Hay muchas personas que visitan San Giovanni en Rotondo y al Padre Pío, ¿no? Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Pío de Petralchina. Muchísimas felicidades a todas las comunidades que celebran especialmente este día. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os quiero. Gracias.